El paquete de las... ¡Lasas! El paquete de las... ¡Lasas! El paquete de las... ¡Lasas! ¡Lasas! El paquete de las... ¡Las! Que es lo que pasa manigo y en esto llega el... ¡Todo con cuernos! ¡Los que soy sen! Siempre en esto sabe bien en el cuaderno pero en este caso manigo va a ser un rodadero al izquierdo ¿Qué le pasa si no lo puedo? Porque sabe que en este momento sabe que se mete y lo corta yo sí sé que yo soy un cuaderno obviamente la gente lo sabe porque siempre sigo normas así como chicas con el movimiento porque la cosa es muy relajada parece un bacteriólogo solamente reconocido por reconocer mis cagadas No tiene talento, ni siquiera es sincera Por eso en la batalla tomara que tiene ningún cuerda No tiene talento esta puta en la batalla Porque Dios en las puertas se la cierra en la cara Pero para mi gente nunca recibe la batalla Solamente llega un lago con ojos Sabe que no puede clamarlo como que lo clavo un manijo Pero sabe que este tonto solamente lo escojo Ese es más rebelde que una niña de 15 años Que hizo deliciarse los ojos Y yo soy más rebelde que un pero mecánico en un semáforo en rojo Ah, pero no te puedes mover Es un toro mecánico Puedes ver que no puedes controlar todo este estilo que acabo de hacer Este dice que lo vas a matar No es de un relajado hermano, te lo explico acá Porque eres toro mecánico Solo te mueves y yo te enchufo por atrás Hasta la batalla solamente está agrandado este nene Porque la batalla no tiene talento ni siquiera aquí a mí Y a la gente del alcohol mueve Así es, no me importa En rojo me dice este nene Pues en verde está pasando el patrullero RCN ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso por favor para esta batalla! ¡Un fuerte aplauso muchachos! ¡Fuerte aplauso! ¡Elimón! ¡Señores! ¡Señores! ¡Son los gallos! ¡Son los gallos papá! Bueno Ahí va lo siguiente La decisión del jurado Recuerden muchachos Descuerdan que sale ¡Listo! ¡Rápidamente! ¡El público colabora en! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sale el señor Fenix! ¡Fuerte aplauso para Wessery Crew! ¡Como los que pasaron muchachos! ¡Wessery Crew! ¡Fuerte aplauso! ¡Suscríbete!